Después de que llegue el correo informando que ya está asociado a una ruta de aprendizaje, debe esperar seis horas para poder ingresar a la plataforma donde va a realizar el programa virtual. Siga los siguientes pasos para acceder a la plataforma. Ingrese a www.senavirtual.edu.co Diríjase a Acceso de Cursos para Instructores y Aprendices y dé clic en el botón Ingreso titulada. Debe ingresar los datos para acceder a la plataforma. Digite su cédula y contraseña y clic en Ingresar. Cuando acceda a la plataforma podrá encontrar Cursos Vista Rápida, que son los programas en que se encuentra matriculado. Ingrese al curso y en la parte izquierda podrá encontrar el menú. En Anuncios, el instructor le estará dando información importante del curso. En Información del programa podrá encontrar todo acerca del curso en el que está matriculado. En esta parte debe estar muy atento al cronograma de actividades y así entregar a tiempo los trabajos. En Actividades podrá encontrar todo lo que deben desarrollar para continuar con el curso. Cuando vaya a salir de la plataforma, asegúrese de cerrar sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!